Hola Rosa, ¿estás ahí? Espero que puedas escucharme. Así es como te ves desde mi ventana y llevo más de un año preguntándome cómo es que me ves tú a mí. Vaya, si te soy honesta, no hay un día en el que despierte o una noche en la que intente dormir sin pensar en tu voz, tu silueta, la textura de tu piel y la forma en la que contabas tus historias, aquellas con las que crecí. En ese azul infinito que me hipnotiza, al que tantas veces recurro en mi rutina, suelo pensar que te encuentras mirando mi torpe caminar y riendo porque aún no logro hallar aquel calcetín que te quedaste como recuerdo de mi infancia. Aunque debo confesar que esta sensación tan extraña de no encontrarlo y no encontrarte del todo, simplemente me deja vacía. Pensar en el verano pasado aún me inunda de tristeza los ojos. Era julio y los cielos estaban repletos de mariposas, pero mi habitación estaba vacía. En ella y sus cuatro paredes no habitaba nadie más que mi miedo de perderte, aquel que me destrozó el corazón cuando se hizo realidad. Tengo vagos recuerdos de la última vez que disfruté esta cálida sensación de estar entre tus brazos. Entre la nostalgia de mis letras, hoy descubro que mucho antes de esas últimas veces, existió una infinidad de instantes cuyo recuerdo perdura en mi memoria y se aparece cada vez que cierro los ojos. Hoy te encuentro en mi fuerza, en el sube y baja de mis circunstancias. En el reflejo que veo cada que me miro al espejo. En lo amargo de las frutas y en lo dulce de las flores. Te encuentro en el permanente olor del césped y la verde picazón que queda en el cuerpo después de recostarse sobre él por horas. Te encuentro en mi fe de sanar y en mi deseo de no quererme ir. En el mismo que me impulsa a vivir hasta el último instante y hacerlo con amor a manos llenas. En mis batallas, en mis abismos, en mi interesa y mis sonrisas de oreja a oreja. En los miles de colores que me inspiran y la manera en la que he aprendido a ser de mi dolor un aliado. Sigo buscando y te encuentro en el abstracto de mis trazos. En el llanto de los niños, el vuelo de las aves, la sal de mis lágrimas y en las arrugas que se forman en mis ojos cada que flunzo el ceño para intentar ver a la distancia. En fin, estás en los grandes instantes de mi vida y en los pequeños también. En aquellos que me marcaron cual cicatriz y aquellos que aún estoy por descubrir. Con el tiempo rosa, solo con el tiempo uno entiende que este ciclo del que somos parte no tiene fin. Como aquel patrón eterno que sigue en nuestras manos al trenzar el cabello mientras contamos en la mente. Justo como lo hacía yo contigo. Uno. Dos. Tres. Con el tiempo uno comprende que la gente no se va, sino que se queda en cosas tan pequeñas y cotidianas que a veces son imperceptibles. Tan repentinas como el sabor de la sopa caliente quemando las papilas de la lengua, o aquellas canciones que tarareamos y cuya letra conocemos sin explicación. Tan preciadas como aquella imagen de la mesa con todas las delicias que preparaba sobre ella. Así como las risas de la familia creando música con el crocante sonido del pan. Tan desapercibidas como la textura del café, el arte de las papayas maduras o el grosor de las tortillas. Y tan nostálgicas como aquellas fotografías que todos guardamos debajo de la almohada para nunca olvidar. Llegó entonces un día en el que tendí las sábanas, una sobre otra para dejar ir. Pretendiendo pedirle al viento que se lleve todo aquello que pesa. Y sin cerrar los ojos o añorar un presente diferente, de pronto estabas aquí. Reemplazando los nudos en la garganta por carcajadas y los lamentos por gratitud. Creo que nunca te pedí perdón por todos los botones de rositas que arranqué de tu jardín. Pero te agradezco por todas aquellas que sembraste en mi interior. Por las espinas que son parte de tener a una rosa en el corazón. Y las heridas que puede causar el dolor de verla marchitarse. Miro directamente al cielo y por segundos me percato de que en realidad este está más cerca de lo que pensamos. Entonces lo comprendo. Hoy me despido porque el curso de este camino continúa. Y porque estoy segura de que estarás conmigo a cada paso que doy. Sea grande o pequeño. Mientras tanto sigue brillando estrella mía. A ti Rosa, yo no te olvido ni aunque me borres la memoria. No te olvides tú de mí.